Tuve una grandiosa idea, hoy a la fecha que grabo este videazo, se encuentran en todos los exos de México o bueno, al menos en la mayoría, los Wala Sorpresa de Pokémon y los anteriores Wala Sorpresa de Plantas Procesames y dije, ¿por qué no hacer un Versus de estos dos Wala Sorpresa ahorita que se puede para ver cuál de los dos tiene mejor promoción? Quédate a ver este video. Coméntame tú en la parte que abajito, ¿cuál de las dos promociones te gustó más? ¿La nueva promoción y reciente de Wala Sorpresa FT Pokémon o la anterior promoción de Plantas vs Zombies? Que la neta, esta fue una joyita de promoción, al menos desde mi punto de vista, pero hay que ser imparciales en este video hasta que se demuestre lo contrario. Muy bien, vamos a empezar a abrir unos Wala Sorpresa de Pokémon. Traje 5 y 5 de cada una de estas promociones, también Wala Sabor Vanilla, fueron los únicos que puede coincidir. Uff, ok, aquí ya se está sumando la primera carta del día de hoy y creo que es Lapras, en efecto. Aquí tenemos la primera carta, ok, en esta promoción de Pokémon están saliendo cartas de Pokémon. 130 puntos tipo agua, Lapras, vemos que el diseño está muy bonito, viene como en esta bolsita transparente, pues básicamente son unas cartas tradicionales de Pokémon. Si se preguntan por qué se mira así en la parte de Detroit, es porque tiene otra carta para que no se doble, otra carta un poquito más gruesa. Así que bastante cool el primer premio, pero hay que averiguar ahora que nos va a salir en el respectivo Wala Sorpresa que estaba en esta hilera. A ver, a ver, de Plantas vs Zombies, ¿qué me irá a tocar? Vamos a descubrirlo y ok, ya me estoy spoileando, creo que va a ser una figuraza. Y en efecto, ahí se está sumando una figura de Plantas vs Zombies, neta que se aplomaron bien macizo de gente, porque si hubieran traído figuras de Pokémon hubiera estado super cool. Ok, respectivamente, así se mira cada uno de los premios de Plantas vs Zombies de la anterior promoción y de la nueva promoción de Pokémon. ¿Cuál te gusta más, Botan? Aquí en la parte de los comentarios, yo hasta el final del video daré mi punto de vista. Vamos a ver qué figuraza me puede tocar de Plantas vs Zombies y es... ¡Uh, es Crazy Dave! Fíjense algo muy curioso, esta era una de las figuras más complicadas de que te podía tocar y vaya, bueno, en algún punto lo fue, pero qué cool que me haya tocado ya al finalizar. ¡No! Se fue para atrás, Chinteguas, quería aún comparar, más de ratito tengo que rejuntar ese empaque que no se me vaya a olvidar, pero watch nada más. El premio, aquí lo tenemos ya por dentro y pues básicamente no es tan necesario abrir esta carta porque pues básicamente... ¡Oh, qué dicen ustedes! ¡La abrimos, la abrimos! Hay que abrirla pues, para que no se quejen, vamos a abrir esta carta, ok, la agarramos por aquí, sacamos el empaque y watch nada más. Aquí tenemos también el otro premio de Pokémon, está bastante cool como se mira todo el diseño de este Pokémon, Lapras. Y por el lado izquierdo, la otra promoción, esta figuraza de Plantas vs Zombies. ¿Cuál te gusta más? Muy bien, la pongo por aquí y esto... ¡Uy! La andaba doblando bien, canijo, eh. Ok, vamos a abrir ahora otros, voilà, sabor cajeta en esta ocasión. Vamos a ver, traté de buscar más, voilà, sabor vainilla, pero simplemente tenían dos en la tienda. Así que vamos a abrir estos otros también para descubrir qué me puede tocar. ¡Viene vacío! No me digas que viene vacío. A ver, vamos a vaciarlos absolutamente todos. ¡No! ¡Uy! Casi, casi venía... ¡Uy! Watch nada más la bonita carta que me acaba de tocar. Es esta maravillosa carta del Mewtwo. Esta que está súper cool. Vemos que aquí dice 130 puntos tipo psíquico. Vemos acá el diseño del Mewtwo, del Mewtwo, como me gusta decirle. Está súper curada. Luego también los puntos por acá. Ok, mínimo aquí sí hay bastante variedad, aunque en la promoción de Plants for Zombies hay aún más variedad. Porque no solamente nos pueden tocar figurazas. A ver si en este tenemos la suerte que me... Bueno, no la suerte, sino la variedad que me toque otro premio y lo invocamos, eh. Me acaba de tocar un buen llaveruzco. Para que no digan de que, ah, pero es que solo están saliendo figuras por suerte, ¿no? Fíjense, vamos ahora a ver este otro premio del POVZ. A ver qué premio podrá tocar. Y los empaques pues van variando, eh. Yo no quiero decir nada, pero ahí estamos viendo claras diferencias, eh. Muy bien, pongo el respectivo empaque por aquí, atrasito también. Y me acaba de tocar... No manches, me están tocando... Le está apocando bien feo, eh. Me están tocando los mejores premios, gente. Me acaba de tocar la bonita Chopper, la bonita Planta Carnívora. Uno, bueno, el llavero de todos los diferentes llaveros del Plants for Zombies, que es mi favorito. La buen Chopper, la buen Planta Carnívora. A ver, a ver, ¿cuál de estos dos premios te gustó más? Si es la carta del Mewtwo o el llavero de POVZ. Es que neta que si hubieran metido llaveros de Pokémon, hubiera estado bien curado. O sea, ¿a quién no nos hubiera encantado tener un micro llavero? No sé, imagínense, un micro llavero de Pikachu. Vamos ahora a abrir otros. Vale, a sabor Cajeta y esta promoción nueva de Pokémon. A ver, ¿qué podrá tocar? Creo que es Gengar. ¿Una carta holográfica? Oh, no, te pases de lanza. Se está quedando bien atrás de esta promoción y por mera suerte. Al decir verdad, quiero que me toque una carta con holograma para que logremos notar la bonita diferencia que hay entre cartas. Que, pues, es la única diferencia que hay, ¿verdad? Pero para notar la respectiva diferencia, pues, bueno, no hay nada más que decir. Otra carta del Mewtwo. Vamos ahora a abrir esos otros. Voila, sabor vainilla. A ver qué me va a tocar. A ver, a ver. Y es otra bonita figuraza. Ok. Me están tocando premios bastante cool, bastante chévere, ¿eh? Vamos a abrir este otro empaque de Voila Sorpresa de Plantas vs Zombies. Y es, uh, mi planta favorita. Mi planta favorita en llavero y mi planta favorita también en figuraza. Watch nada más qué bonita está esta figuraza. De neta que le está pegando un quemón a esta promoción de Pokémon, ¿eh? Yo no quiero decir nada, pero creo que la evidencia es clara. Ah, y vean. En esta tocó la suerte que me tocó ahora una figura flexible. Ya hasta lo último de esta promoción estaban tocando figuras flexibles totalmente que se podían moldear. Bastante cool. Entonces, ok. Dos cartas repetidas de Mewtwo. Premios completamente diferentes en esta promoción de Plantas vs Zombies. Alejo un poquito más la cámara para que se pueda apreciar aún mejor. Limpio un poquito las migajas que se vayan cayendo. Vamos ahora a abrir otros Voila sabor vainilla. Pero con la promoción, reciente promoción de Pokémon. Uy, ¿qué tenemos por ahí? Es, ah, ¿no? Creía que era Nine Tails. Bueno, al principio creía que era Pikachu, pero pinta. Vamos a ver qué diseño podrá tocar aquí adentro. Y es el bonito diseño de Virison. Ok, bastante cool este bonito diseño, aunque se está reflejando bastante por las migajas. 110 puntotes. ¡Ah, qué fuego volían estos! Bueno, la sorpresa, eh. Y son nuevecitos. O sea, no es como que estén caducados. Caducan hasta en agosto y huelen horrible a la bestia. Virison. Está bastante curada. Y, por lo menos, nos tocó una carta diferente. Ok, lo ponemos por aquí. Lo que sí está bien cool de esta promo es de que las podemos guardar sin necesidad de estar abriendo cada uno de los premios. Ese sí que es un buen punto a favor y creo que el único a la bestia. Pero vamos a abrir otros bolas sabor chocolate a ver qué me va a salir en estos. Y me acaba de tocar otro premio PVZ, pero ahora es una figuraza. ¡Qué cool! Quiero que me toque un cap. Hasta ahorita no me he tocado ningún cap, pero quiero que me toque para ver los distintos premios. Ojalá y sí me logre salir. Y me acaba de tocar el clásico lanzaguisantes. Oigan, qué curada que en este empaque me haya tocado diseños tan curadas. ¿Y creo que es flexible? Sí, en efecto. Creo que no tiene ningún lanzaguisantes flexible. Watchen nada más. Bastante curada que hemos logrado conseguir casi ya todas las figuras flexibles. Se nos une ahora el bonito lanzaguisantes. Bastante curada. Si se quieren dar una idea más o menos del tamaño, aquí está una carta de Pokémon normal, tradicional. Watchen nada más como se mira por la parte de Detroit. Es bastante común. Y es este más o menos el tamaño. Yo sinceramente no me quejo porque la calidad es muy buena de todas estas figurasas. Muy bien, la pongo también por aquí. Mando a volar el empaque. Ahora sí, faltan los finalistas. Un gualá sabor cajeta y un gualá sabor vainilla. ¿Qué me va a tocar en esto? Vamos a ver qué carta me podrá tocar. ¡Uh! ¡Oh! ¡Me tocó una carta holográfica! ¡Sos todo, eh! A ver, a ver. Con esto ya se recupera Pokémon. Vamos a ver. ¡Uh! Watchen nada más. ¡Qué bonita está esta carta! De hecho, esta es una de las cartas más cotizadas de todas las cartas de Pokémon de estos premios de Walla Sorpresa. Y es nada más ni nada menos que Darkrai. Está bastante curada. 120 puntos. Es tipo psíquico, ¿no? Y luego el holograma está realmente bonito. Watchen nada más cómo causa ese bonito efecto. La neta sí está bien curada que tenga pues este efecto. ¿Desde cuándo que no lo veíamos? Desde los tazos prismática a la bestia. De que salieran en una promoción. Así que bastante cool que me haya tocado esta carta por primera vez. ¡Uy! Esto ya me pone feliz, eh. En esta promoción de Pokémon. Vamos ahora a descubrir qué me puede tocar en estos otros Walla Sabor Baenilla. Vamos a ver. Vamos a descubrir. Y es otro Llaverusco. Ok, finalizamos con un bonito Llaverusco. Es que lo que tenía la promoción de Plantas vs Zombies. Era de que no importaba si te salían premios repetidos. Porque te daban ganas, sinceramente, de que te volvieran a salir repetidos. Y pues creo que no es el caso del todo en estas cartas de Pokémon. Porque si te salen repetidos, pues es como... Yo quiero completar la colección, por supuesto. Vean, me acaba de tocar otro bonito llavero. Pero ahora del Gargantuar con la llamita por Detroit. Y pues esta es la conclusión. Este es el veredicto. Déjenme sacar el celular del tripié para poderlo mostrar muchísimo mejor. Watch it. Empezamos del lado izquierdo. Virición. Un lanzaguisantes. Una carta del Mewtwo. Un Yelaguisante. Se dan cuenta que todos los premios fueran diferentes. Y pues aquí no hay truco, no hay arreglo. Es meramente suerte. Luego, otro diseño de la carta Lapras. Que esta carta sí la abrí para que la puedan ver por Detroit. Pues es simplemente... Yo creo que pues ahí es más para los que somos fans de Pokémon. Pero si bien es claro, la diferencia. Una figuraza súper cool, súper original. En ningún otro lugar se encuentran estas figuras. Y esta carta pues sí se encuentra, gente. Sí se encuentra este molde que utilizaron porque son de figuras chinosas. Pero en este tamaño no. Así que lo vuelve completamente original. Luego tenemos por acá otra carta del Mewtwo, gente. Y un bonito llaveruzco del Plantas vs Zombies. De este bonito diseño de la planta carnívora. Que la neta es de que está bien chilo. Un diseño holograma. Para que no digan que no me tocó ni uno. Aquí está Darkrai que está bastante curada. Y otro bonito llaveruzco. Yo creo que aquí sí hay un claro ganador. Pero en todos los demás los ganadores son Plantas vs Zombies. O sea que por mayoría gana Plantas vs Zombies. La neta es que las figuras están súper curadas. No me lo pueden negar. Aunque las cartas también están curadas. Yo creo que esta promoción es más que nada si eres fan de Plantas vs Zombies. O eres fan de Pokémon. Pero lo más importante. Coméntame tú en la parte de acá abajito. ¿Cuál de estas dos promociones te gustó más? ¿La de Plantas vs Zombies o la de Pokémon? Te estaré leyendo. Así que ya sabes. Si te encantó este videazo. Comparando las dos promociones de Bola Sorpresa. Suscríbete en la parte de acá abajo. Que esta verdad me ayuda. Muchísimas seguir trayendo más videos como este. Sin más que decir. Yo me despido gente. Los veo en un próximo video. Abriendo más Bola Sorpresa. A ver que me puede tocar. Y deja tu buen like si quieres que sigamos haciendo este tipo de comparaciones. Adiós.